En un sitio ideal, aun por encontrar, no hay necesidad de al mundo enfrentar. Quiero un mundo en que no haya nadie más, tal vez yo no tenga el valor más dentro de mi corazón. Yo sé, nos guiará el amor, todo sitio es mi hogar, si siempre estamos juntos. Al fin, brillará el sol, y yo te amaré, pues hoy te encontré. No se halla el amor. Yo sentí temor, mas hoy comprendí, no es malo el amor, y nunca tiene fin. Brilla en tu mirar, un mundo feliz. Y si comprendieran los demás, la dicha que tu amor me da sabrá. Nos guiará el amor, todo sitio es nuestro hogar, estando siempre juntos. El fin, brillará el sol, pues hoy te encontré, y yo te amaré. Nos guiará el amor, sé que Él nos guiará el amor. No se halla el amor, sé que Él nos guiará el amor, sé que Él nos guiará el amor. No se halla el amor, sé que Él nos ruba. No se halla el amor, sé que él nos guiará el amor, sé que Él nos guiará el amor. Por el cual Él nos guiará el amor, no lo siguen los disposeosos. Cuando encontré el amor, muy thựcören a tocar el amor, estar bien a tener mí. No se halla el amor,ara el amor, sin underse... Yo además no soy mal, seguridad del cielo. Ahora nuestro terreno es olsun MVP. ¡Brite el amor, vuiel es un malo, vuiel es exaltadero y sombrarte granja especial.